¡Suscríbete al canal! Un historiador hispanista, realmente un placer y un lujo grande que me doy en poder charlar con él. Le agradezco a Camila y a Tomás por esta posibilidad. Bueno, Patricio es un vergel de claridad y conocimiento. Lo pueden seguir en su canal Historia con Patricio Lons o en su portal patriciolons.com. Bueno, sin más preámbulo, nos metemos en la charla. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? Mi portal ahora es www.comunidahispanista.com. Perfecto. El otro, como lo manejan, todo eso creo que desapareció. Pero bueno, Bernardo, es un gusto charlar contigo. Me alegra mucho. ¿Cómo se llama la institución de ustedes? Encuentro Itinerante es el canal. Bueno, hace poco más de un año que están con entrevistas, están haciendo eventos y bueno, es la segunda oportunidad que me convocan para una charla. Y yo tenía, desde hace tiempo, ganas de charlar con vos. Accediste muy amablemente. Tuvimos unas hermosas charlas telefónicas previas. Y bueno, tengo algunas preguntas para hacerte. Y bueno, muchas ganas de escucharte. Bueno, Patricio, ¿qué éramos antes? Porque esto de Argentina tiene 200 años, no más. Antes de eso, ¿qué éramos? En realidad, uno tiene que tener mayor conciencia de la civilización. Porque como Estado marca, como marca, o si fuéramos una gaseosa, y República Argentina es desde la presidencia de DER, que más o menos en 1861 o por ahí. Antes Confederación Argentina, antes Provincias Unidas del Río de la Plata, antes Virreinato del Río de la Plata, entre 1776 y 1816. Y antes Virreinato del Perú, o Reino del Perú, que era uno de los tantos reinos de la Corona de Castilla, ¿no es cierto? Exacto. Si vos te fijás, por ejemplo, la partida de bautismo de Manuel Belgrano, antes, digamos, los registros civiles no existían, eran en la parroquia. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nació en la ciudad de la Trinidad, Puerto de Santa María de los Buenos Aires, Reino del Perú. Porque él nace en 1776, 6 años antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Una familia de origen italiano, de Oneglia. Y antes, bueno, desde 1492 en América, se empiezan a crear muy, muy lentamente, digamos, los distintos reinos españoles en América. Entonces, a veces me parece una barbaridad cuando dicen, el 11 de octubre, último día de la libertad, que el día 12 de octubre, a los indios, de Alaska, a los Sioux, o lo que no les cambió nada la vida. Porque, ¿por qué no se encontró con los taísos? Sí, tú vas a imaginar que los jíbaros se enteraron un siglo después, ¿viste? Que hay un señor, que se llamó Colón, que anduvo por acá. Y además se encontró con un grupo reducido, ¿no? De indios, táctil, ¿no? Estamos con algunos problemas. No te escucho, a ver. A ver, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí. Voy a poner volumen máximo. No, te decía, él se encontró con apenas un grupo de indios taínos. Le llamaba la atención que había muchos hombres, muchas mujeres y pocos hombres. Y preguntó, ¿por qué no? Había unos indios, que, bueno, se llamaban caribes. Te imaginas que todo esto con un gran esfuerzo para entender, ¿no? Que nos atacan, que se coman a nuestros hijos. ¿No es cierto? Que eran unos indios de la zona del Orinoco, por ahí de lo que hay en Venezuela, ¿no? Y, bueno, obviamente, los organizó para desplazarse y terminaron acabando con los caribes. Pero eso no es un genocidio. Eran indios muy agresivos y estos indios se habían hecho amigos de Colón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué éramos los argentinos? Los argentinos sabemos una parte de la monarquía, lo que podría llamarse monarquía católica española, porque nunca se llamó Imperio Español. Y esa manera implicaba que éramos un país desde la Patagonia hasta lo que hoy son los estados de California, Texas, Alabama, Florida, en Estados Unidos, y desde Filipinas hasta Madrid, pero podemos decir hasta el reino de Nápoles o Sicilia, que era también la casa de Borbón, que estaba entroncada directamente con la casa de Borbón de España, ¿no? Entonces, formaba como una cruz y además formaba el mediocampo en el planiferio. Entonces, con lo cual tenía un poder geopolítico muy importante. Yo soy muy futbolero, ¿viste? Pero lo que saben de fútbol es el mediocampo muy importante porque te permite apoyar la defensa y apoyar el ataque, ¿cierto? Cuando el mediocampo es un flan, se te meten por todos lados. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿ves que vos sabes más? ¿Me lo podés corroborar? Y si éramos un país tan grande, yo me acuerdo una vez viendo las monedas antiguas, que ya eran de la República, pero antiguas de cobre, pregunté, ¿pero qué éramos antes? Sí. ¿Y teníamos alguna moneda? Acá en Argentina, el primero que sacó el tema fue Julio Carlos González, cuando habló de la onza castellana de plata o real de a ocho o peso español o peso duro. Entonces, teníamos una moneda común de acá, México, que se llamaba Nueva España, pero México llegaba hasta California. ¿Te acuerdas? La señora del zorro, el zorro vive en Los Ángeles, California. Y él decía, había de España, y usaba la bandera roja igual, de España. Así que éramos un país muy poderoso, que llegaba hasta Filipinas, y por lo tanto teníamos un comercio entroncado con Asia. Y ese país común, con una moneda poderosa, con una lengua franca, que era el castellano o español, el castellano al cual los indios le van agregando palabras. Se convierte al castellano en español. La gramática original es la gramática castellana de Antonio de Nebrija, pero se convierte en español al agregarle palabras. Que yo por ejemplo, del nahuatl hay miles de palabras. Chocolate, por ejemplo. Claro. Nahuatl. Canoas también, que son palabras amerindias. Las enaguas que usaban nuestras abuelas, bueno, son de las palabras aborígenes de Filipinas, del tágalo. Los filipinos, que a mí te parecen algo lejano, eran parte de Nueva España, que es México. Y acá en 1806 había una cara de comercio con Filipinas, que manejaba Martín de Alza, que te acuerdas al final, que la de Buenos Aires lo quiere convencer, porque querían conocer las rutas navieras. Y Alza ganó, lo enfrenta, Bérez Ford, le hace la guerra, lucha en la reconquista de la defensa de Buenos Aires. Y bueno, cuando viene la Revolución de Mayo, que fue apoyada por los ingleses, los ingleses como peaje, dijeron, queremos la cabeza de Liniers, y de Martín de Alza, de Felipe Centenache, de todos los héroes que habían luchado contra ellos. El obispo de Buenos Aires, Benito Lué, ese no lo ahorcan, ese lo envenenan uno o dos años después. Y esa civilización común, con una moneda común y un idioma común, y un gobernante común, que era el rey, que se apersonaba en América por medio de los virreyes, que por lo general elegidos de una escuela de administración, eran muy exigentes. Es decir, vos tomás las administraciones virreinales, y es raro encontrar algún hecho de corrupción. Lo podés encontrar en personal, en cajas de impuestos de alguna región, por ejemplo, se puede llegar a encontrar algo de corrupción. Pero es lo que me llama la atención, vos tomás toda la corrupción de los tres siglos del imprimiento español en América, toda junta a lo largo de todo el continente, y de equivaler a la corrupción de un periodo de gobierno de algún intendente acá, y yo te diría que posiblemente menos. Y además, era raro que terminasen impunes. Por lo general, la corrupción terminaba castigada. Se cuenta algunos impunes que de acá se fugaron, que se tuvieron que ir a Chile, Chile a Perú, porque en cada lugar que llegaban, había ya una orden de restricción sobre ellos, y esos pobres tipos anduvieron perdidos por todo el imperio español, andás a ver donde terminaron. Si sobrevivieron, habrán terminado en algún lugar, en un pueblito perdido de Estados Unidos, ¿viste? Sí. Comiendo con los papás, porque la persecución sobre la desolestidad era muy sencilla. Y esa civilización común, que además de la lengua común, gobernante común, moneda común, un mercado común, ¿viste? Que hoy se habla mucho de la ruta del Daceda, no de la ruta china, pero esa ruta la manejábamos nosotros, porque la economía de China era complementaria con la de las españas americanas, o la América española, o Hispanoamérica. A mí no me gusta el término Latinoamérica, es cerrado, y lo pusieron los franceses. Sí, los franceses, es un término que... ¿Y qué trata también? Primero, la posibilidad de que las lenguas amerindias se pudiesen escribir, porque la mayoría eran ágrafas. Entonces, a partir de, justamente se traslada el sistema de gramática castellana, que era reciente, se había creado, 492 también, esa gramática, el esquema de gramática, se aprovecha para crear la gramática del nahuatl, del quechua, del guaraní. Entonces vos tenés que varias lenguas amerindias pasan a ser lenguas escritas, y con gramática, lo cual les permitió enriquecerlas, y corregirlas, ¿viste? Porque a veces el nahuatl de una región de lo que hoy es México, no era igual el del norte que el sur, ¿no es cierto? Había que ir corrigiendo un poco todo eso. Y además de eso, bueno, nos trae el pensamiento griego, el derecho romano, el concepto del Estado, la filosofía griega, que te permite crear realmente pensamiento, es decir, no había metafísica o filosofía desarrollada en América, eso es un mito, ¿no? Entonces te dicen, no, que el amor a la tierra, entonces eso es el concepto del telus, telúrico, que los griegos lo habían desarrollado y muy bien. Y además porque se plantean que determinados desarrollos, el pensamiento en que hay con grasos muy posteriores, muy posteriores al descubrimiento, es decir, son cosas un poco como inventadas. Y además las tribus ameríneas no tenían concepto del país, no tenían concepto del continente, era una vida muy tribal. Y además España trae, como te decía, lengua, gobierno, religión, filosofía, derecho, también trae el cristianismo de Tierra Santa, ¿no? Un poco te quería preguntar que pasaste un poco por encima de lo que conocemos como independencias, y me gustaría que nos cuentes qué se jugaba ahí realmente. Bueno, si vos tomás a cualquier habitante de Buenos Aires, o de la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe de Montevideo, o de Montevideo, como en esta ciudad, ciudad de Santísima Tierra de Puerto Buenos Aires, ahora dicen Cava, un nombre muy lacónico, que no dice nada. O tomás un vecino de Santa Fe de Bogotá, o de Caracas, o de Santiago de Chile, o de Santiago de Cuba, o de Monterrey, o Veracruz, y le preguntaba a usted qué es, yo no te hubiese dicho que era cubano, mexicano, colombiano, venezolano, chileno, argentino, urbano, no existía eso. Todos te hubiesen dicho lo mismo, soy católico y súbdito del Rey. Y eso te permitía manejarte sin ningún tipo de documentación, o sea, vos viajabas de acá a Guatemala, y no te reciben como un extranjero, mucho como un forastero. Como puede pasar si te vas a ir de Chubut a Misiones, acá en la Argentina. Y vas a Misionero, no, este no es Misionero, este es forastero, este vino de Chubut. Pero no tenés que ir con un pasaporte. Entonces, nosotros manejábamos todo el comercio asiático. Bueno, te decía, si vos le preguntabas a un vecino de esos, o le ponías en duda, por ejemplo, su condición, le preguntaba, usted no es español, ¿no? Lo más peor es que se hubiese ofendido. Si vos a San Martín en el año 1800 le hubieras dicho, ah, usted es donde nació, en el Virgenato del Río de la Plata, entonces usted no es español. Y lo más peor es que San Martín hubiese sacado el sabro y te hubiese cortado en feta, ¿viste? como si fueras un camón cocido. Lo dice, de hecho, fíjate que el 80, 85% de las batallas en las que San Martín combate, las hizo con uniforme español. Él pelea en 17 batallas, bajo uniforme español, contra Napoleón, contra los moros, también tiene alguna por ahí. Entonces, la gente acá se sentía muy identificada con la pertenencia al individuo más poderoso del mundo, que era el ministerio español. Y a punto tal que vos fijate que cuando se producen las invasiones inglesas, ¿qué gritaba la gente mientras le disparaban los ingleses o le tiraban agua caliente o algunos ricos le tiraban aceite? Ninguno gritaba, vamos a Argentina, vamos a ganar, que esta barra quilombera no te deja. porque no existía. Todos gritaban, vio al rey y un grito de guerra español que viene de 1212, la batalla de Nava de Tolosa, que es Santiago y Sierra España. Es Santiago por el apóstol Santiago, que es el primero que llega a España, ¿no? Con el cristianismo. Entonces, Santiago y Sierra, punto España. Y ese es el grito de guerra y cuando se produce el combate de Perdriel, en la zona que hoy en el Gran Buenos Aires, creo que es en la zona entre Villa Ballester o Partido San Martín, no sé si te ubicás. Sí. Por ahí se produjo el debate de... Entre unos 700 gauchos que se juntaron, gente valiente, sin formación militar, lo cual les complicó porque no sabían cómo operar contra los ingleses, y se enfrentan al regimiento de Highlanders. y los gauchos cuando atacan, atacan al grito de Santiago y Sierra España, que Benefor se da cuenta que el jinete de Riojo era muy bueno, entonces los hace abroquilar en cuadros romanos a sus fusileros para aguantar a Bayoneta que no se acerquen, ¿no? Para evitar que se acerquen. Y bueno, los gauchos al final se tienen que retirar, rescatan a algunos irlandeses católicos que desertan, que ya los tenían míos apalabrados, y salvo uno que cae prisionero de los ingleses que luego los ingleses los matan por torturas, una cosa espantosa. Pero el grito era de Santiago y Sierra España, ¿cierto? Y cuando se derrotan a los ingleses se derrotan a un viva al rey. Entonces no había ningún sentimiento de separatismo. Primero porque tenías toda la economía acoplada, incluso. Tenías acoplada la civilización. Las costumbres religiosas. Y después tenías acoplada la economía. Porque vos producías algo acá y posiblemente llegaba a Mendoza y Mendoza se juntaba con otra cosa que cruzaba Chile y de Chile se subía a los barcos en Valparaíso que llegaban hasta el puerto de Callao, luego hasta el puerto de México. De ahí se conformaba lo que se llama Galeón de Manila que llegaba a Filipinas con mercadería. Entonces vos podías producir cueros en algún lugar de acá de lo que hoy es Argentina y terminaba en el mercado chino. Y de China venían a subir un montón de productos. De hecho, los chinos se empiezan a fabricar productos exclusivamente para América. ¿No es cierto? Y los chinos valoraban mucho nuestra moneda. Bueno, vos tomás los informes que hay de los alemanes de Alexander von Humboldt de 1804 que era muy anti-español incluso más era luterano tenía mucho desprecio por el catolicismo que era la identidad imperante acá y sin embargo su informe dice no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Un asalariado dice por ejemplo un minero o un granjero en Nueva España lo que es México y se gana cuatro, seis y hasta ocho veces más que su equivalente alemán o francés o inglés. El nivel de vida era muy superior. Vos tomás por ejemplo el nivel de vida en Guatemala en el año 1800 era superior al nivel de vida en Nueva York en el año 1800 en cuanto a salubridad en cuanto a diseño de ciudad y en cuanto un guatemalteco podía llegar a comer carne todos los días. Un neoyorquino olvidate. Un madrileño no llegaba a comer carne todos los días que voy a comer carne de vaca y una vez al mes con suerte. También tenías que ser una persona de buen poder adquisitivo en Madrid. Pero acá era común. De ahí que muchos emigraban a las Indias como se llamaban a América en busca de oportunidades. Entonces ese imperio se pierde con la... Yo diría que no es independencia. Algo que estamos trabajando muchos historiadores es llamar la secesión. Porque vos para independizarte tenés que haber sido antes como Estado. y Argentina no es que existe de Adánieva. Existían los virreinatos. Pero esos virreinatos fueron creados por España. Entonces tomar decisiones para construcción de un Estado nuevo era complicado. No podías cambiar la lengua, no podías cambiar la religión y no podías echar a los europeos porque parte de los revolucionarios eran origen europeos. San Martín, Belgrano, eran blancos. Güemes era hijo de un funcionario de la institución española, Salta. Entonces Moreno era funcionario del gobierno y además era secretario de la Cámara de Comercio Británica en la Prisci Comercial Room. Trabajaba evidentemente de acuerdo a los parámetros ingleses. Y Castelli y Belgrano eran de origen italiano y Castelli era regidor del gobierno y Belgrano era secretario del consulado nombrado perpetuidad que es como ser ministro de economía nombrado perpetuidad por el rey. Entonces no es que acá la gente no podía llegar que tenía que venir de la península. Tenés un montón de funcionarios que eran criollos y que llegaban hasta a los más altos cargos. Por ejemplo el virrey Bertis virrey del río La Plata que es el que logra el tratado con los indios del sur de la Patagonia un tratado que luego los indios exigen que se cumplan porque ellos quieren pelear contra los ingleses en las invasiones y era natural desde la península de Yucatán que hoy es México. Sí la gesta heroica real que bueno que fue las invasiones inglesas ¿no? que donde donde Liniers tiene un un papel fundamental ¿en qué en qué momento de esta va mi generación bastante bastante billique la formación en la escuela histórica ¿en qué momento se institucionaliza esta cuestión de cambiar el foco al verdadero digamos sí en términos en términos de enemigo que nos pisa la cabeza del fondo de los tiempos como es el imperio británico a a este a esta especie de pastiche que nos hacemos entre hermanos usando la palabra de 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 patriotismo de campanario digamos y bueno porque ahí digamos el otro imperio que nace para para encontrar el español es el imperio inglés pero el imperio inglés el fondo respondía a intereses también financieros y banqueros ¿no? y los intereses que por lo menos son más egoístas vienen de antes ¿no es cierto? el problema yo te diría que viene aparece con Lutero ¿no? ustedes ahí en el norte en el Báltico la liga jansiática que era una liga comercial que es comercial por el Báltico y los tipos querían sacarse dos temas uno eran los límites morales que le ponía la iglesia católica a la explotación laboral y además porque la iglesia desarrollaba regiones de campo y con lo cual se aseguraba no solo el mantenimiento de todos los sistemas hospitales universidades escuelas que tenía la iglesia manejo de cementerios sino que se aseguraba también la alimentación de los más desposeídos cuando la iglesia tuvo tierras como de hambre de hambre no te llegas a morir podías ser humilde podías ser pobre podías ser indigente pero que yo golpearse un comento y si tengo hambre y te dan de comer ¿cierto? ahora eso impedía la concentración de riqueza en pocas manos entonces la liga agencia antica lo fabrica Martín Lutero con Martín Lutero viene el quiebre lo que se llamaba la magna cristiandad y aparece Europa como concepto ¿cierto? y ya en el Tratado de Esfalia se apura más y el otro tema que se quería acabar era con el imperio de nuestra moneda el real de A8 que te dije antes que era la moneda más poderosa del mundo los tipos querían crear un dinero papel que no tiene valor más que fiduciario el valor de la confianza de un Estado la otra era una moneda que tenía valor intrínseco entonces Inglaterra para lograr su hegemonía el hegemon británico se propone varias cosas una es acabar con el imperio católico más grande de Europa que era Francia como su enemigo ¿por qué? y porque en Francia había otros hay muchos mitos en la revolución francesa por ejemplo toda la obra social de Luis XVI es una obra enorme muy avanzada para su tiempo había protección para el niño sordomudo por ejemplo cosas que aparecieron acá en la legislación tal vez de Perón o que habrá en su momento propuesto palacio pero que luego le impulsan Perón pero eso vos lo tenías en el siglo casi 200 años antes en Francia hay un poco de mito cinematográfico ¿cierto? por las pelucas y todo ese vestido y el lujo de Versace pero tiene que ver también con el concepto de la época vos tenías que demostrar poder ante naciones adversas entonces tenías que hacerte un palacio enorme ¿viste? pero era un concepto como hoy qué sé yo mostrarías misiles intercontinentales ¿viste? sale el líder de Norcorea hace el desfile y desfilan camiones con misiles ¿viste? bueno en aquel momento vos mostras un palacio porque era muestra también de solvencia económica diciendo no te metas conmigo porque yo tengo plata para pagarle un ejército completo ¿viste? y el otro el otro enemigo de Inglaterra era también por la fe porque el americanismo genera ese problema el americanismo como hijo del luteranismo es pedía la concentración en pocas manos en Inglaterra también a la iglesia le quitan el manejo de los hospitales las escuelas universidades campos etcétera católico más grande del mundo fuera de Europa que era España entonces ¿y cómo había que hacerlo? y había que meterles contrabando había que convencer acá las burguesías criollas en toda América para decir mira comprame a mí que te vendo más barato te compro todos los cueros te los pago mejor ya ha sido muy difícil pero ¿por qué eran más baratos los productos británicos? porque cuando salían los galeones españoles los ingleses se tiraban por piratas ¿es cierto? entonces ¿qué hacía España? te aclaro que en las batallas navales por lo general el 90% 99% de las victorias fueron españolas los ingleses ganan en el mar en el cine películas viste piratas el inglés que derrota al buque español y los españoles lo muestran como come o tarado pero esos los datos que hay son absolutamente al revés las victorias navales de España contra Inglaterra son feroces y pero claro eso implicaba que vos mandabas un convoy de gallones de carga y los tenías que mandar con una escolta de buque de guerra pero eso vos lo tenés que pagar ¿cierto? entonces vos encaricías cualquier producto se duplicaba a su costo con respecto a los productos ingleses entonces claro de esa manera no se tira una panadería y es muy cara porque los panaderos competidores lo asaltan una vez al mes entonces el tipo tiene que reponer la mercadería todos los meses su pan es muy caro pero hay una competencia leal entonces los ingleses empiezan a crear logias de poder logias pasónicas en toda América y atentar a la burguesía y esa burguesía ya medio como que se había olvidado que el principio fundacional de la América Española era la evangelización de los hijos también hay un mito con el tema de los supuestos genocidios el otro día en Venezuela dijeron que España había 260 millones de indios lo cual es un absurdo porque ni siquiera había cuando llega la colonia de América se calcula que en todo el continente de Alaska hasta la Patagonia habría unos 13, 14 como mucho 15 millones de indios si hubo muertos por el choque virósico cuando se encuentran poblaciones de dos continentes distintos si o si se producen muertes en ambos sectores muchos españoles se morían se enferman inexplicablemente y muchos indios también se enferman inexplicablemente pero lo mismo te pasa a vos ahora si te vas a abrir a Rusia y tomas agua potable de la canilla la bacteria distinta es muy probable que te descompongas ¿es cierto? ha habido casos gente que lo han tenido que hospitalizar pero el agua que tomó usted era potable pero usted ¿de dónde viene? de Buenos Aires bueno sí la bacteria es distinta eso pasa siempre entonces ¿qué te va a decir? los ingleses operan y logran meter con su logia la idea de separación en toda América y a su vez logran dominar los dos imperios paganos más populosos del mundo India y China hace una maniobra gigantesca un enroque político y para manejar su poder no solo tenían que lograr acá la logia sino que tenían que lograr enfrentamientos internos y desacoplar la economía ya no le podías vender a China tus cueros se lo tenías que vender a Inglaterra al precio que decía Inglaterra y en los fletes ingleses no en el flete en el Galeón de Manila que era un flete nuestro entonces la plata del flete nos quedaba nos quedaba la plata del flete ahora le quedaban los ingleses antes nos quedaba nosotros pero además la construcción de los buques mercantes nos quedaba a nosotros porque en Cuba había un astillero donde se hizo la frata más grande de España que fue el glorioso y acá en Corrientes también se hizo un astillero para crear barcos de bajeles se decía al barco de transporte de mercadería entonces los ingleses operaron con mucha habilidad dominan India China y acá fragmentan nuestros países son prácticamente puertos con tierra alrededor Buenos Aires con tierra alrededor o sea como opera económicamente lo mismo Montevideo lo mismo Chile todo se va dando así una cuestión portuaria pero si vos te fijás los pueblos amerindios sobre todo o sea los que tienen los indígenas puros los indígenas mezclados la población de raza negra no apoyan a los ejércitos revolucionarios si vos te fijás por ejemplo la guerra de la independencia de Estados Unidos los años más o menos en 1776 la declaración hasta 1781 la batalla de Yorktown cinco años y eso aquí en la tarde estaba mucho más cerca está en el mismo paralelo puede venir más rápido y acá en cambio desde 1810 189 algo que ocurre ahí por Cochabamba o por La Paz en Alto Perú hasta 1825 las resistencias indígenas contra la independencia duró hasta 1832 y en algún caso hasta 1840 y pico entonces vos decís pero cómo ese pueblo nativo que cuando invadía a los ingleses se presentaban todos a Aleja cuando los dinamarqueses intentaban invadir Buenos Aires también vos sabés que hubo un intento de invasión dinamarquesa a Buenos Aires no 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 1702 1702 fíjate y los daneses querían comercializar acá pero entonces decís no vamos a pedir permiso en la junta de Sevilla no se vinieron directamente y quisieron bajar por las malas y bueno sabés tenía 3.000 habitantes tenía un gobernador no éramos parte del Perú y el gobernador habla con así que de la zona eran amigos participaban de las ceremonias públicas era muy común eso y decían mira tenemos estos tipos que no son de acá y los indios fueron no solo los indios con algún tipo de arma con armas y flechas sino que se buscaban las familias y en la costa se pusieron todos a gritar como descosidos y los daneses dijeron estos son un montón de salvajes y pegar la vuelta y se fueron después se fueron los indios supuestamente tan salvos que se fueron tranquilos a su casa pero esas trampas fue genial y cuando los franceses intentaron invadir Buenos Aires en 1655 también mirá eso es curioso en 1655 más o menos en ese intento de invasión francesa a Buenos Aires y se viene una fragata de guerra francesa muy poderosa y bloquea Buenos Aires y acá había tres buques holandeses en los Países Bajos los Países Bajos formaban parte de la corona de España entonces el gobernador le pregunta ¿ustedes van a ayudarnos a pelear? en tierra sí pero en mar no podemos por nuestros mercantes tiene apenas algunos cañones contra una fragata la fragata nos va a un día a los tres entonces el gobernador dice bueno pero dentro de tantos días tiene que llegar una fragata de guerra española porque por la fecha correspondía los españoles tenían muy buena administración y bueno esperemos y cuando se ve venir la fragata española y si los holandeses se suben a los a sus mercantes estaban en el riachuelo de Buenos Aires y salen también para apoyar ¿no es cierto? y ya cuando los franceses ven que venían a tragar la española los tres mercantes holandeses pegaron la vuelta ¿viste? echaron por la borda todo lo que tenían y remaban hasta con las orejas para escapar ahora ese pueblo tan unido y tan valiente ¿por qué no apoya a los ejércitos supuestamente libertadores? de hecho San Martín se queja dice no consigo hombres para empuñar las espadas dice y los jóvenes de la ciudad no quieren saber nada pero si habían peleado esos jóvenes habían peleado contra los ingleses y él decía que no entonces se iban a buscar soldados a las pulperías y por desafíos y pagándoles y demás y algunos esclavos bajo promesa de libertad lo que pasa es que los esclavos estaban casi todos libres en algunas provincias el 90% de los negros eran libres ¿no es cierto? pero algunas familias dicen no mi hijo no te doy te doy un esclavo entonces si vos te fijás el ejército de San Martín la mitad son de raza negra y los relatos de los oficiales son muy crudos dice porque cuando iban cruzando los Andes había que despertar los zapatás para que no se duerman porque hablan con cierto desprecio esos hombres de raza negra dice se nos duermen y se mueren claro porque el hombre de raza negra es un hombre de zonas de calor ¿no es cierto? entonces para ellos los Andes era terrible y cuando llegan del otro lado ah ¿te acordás que él dice tuve que engañar a los caciques araucanos del sur de Mendoza diciendo que iba a pasar por un lado para pasar por el otro porque yo sabía que los araucanos estaban con el rey entonces cuando hay un discurso de San Martín diciendo 300 años de sometimiento y se junta junta 2000 indios ¿no? del otro lado de Chile hace una gran un parlamento ¿no? dice 300 años no de este lado lo hacen y de los 2000 se le fueron 1800 se quedaron 200 que por plata por alguna cosa cruzaban con él y del otro lado también cuando quería hacer parlamentos con los indios y decía no porque el yugo de la corona los indios lo miraban diciendo ¿qué yugo? acá no hay ningún yugo yo como indio fabrico cosas que se venden en toda América me va bien y además cuando tengo necesidades organizo parlamentos con el gobierno de Santiago de Chile los parlamentos eran muy ceremoniosos ¿viste? muy de estilo español y los indios se sentían muy bien respetados y sus demandas eran atendidas eso es otro mito los indios pasa esto esto y aquello entonces nosotros han creado esta historia del genocidio pero no es real los que han creado genocidios han sido los ingleses en todos los lugares donde han estado ¿qué diferencia? provocaron provocaron seis millones de hindúes muertos de hambre para llevarse alimentos para el ejército británico ¿qué diferencias nos podés nos podés contar de las de las colonias inglesas a a lo que eran las 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 españas de América mira hay un dato visual que te permite verlo en Estados Unidos en las trece colonias que bueno hoy son tres estados de la unión no encontrás restos de edificación inglesa no encontrás una ciudad hecha por los ingleses que hoy sea patrimonio común de la humanidad si está como se llama el salón de la independencia en Filadelfia creo que es pero no mucho más entonces en cambio en la América española tenés que ser como treinta lugares que son patrimonio común de la humanidad o sea Lima era toda una ciudad la ciudad de México también la de Guatemala la de Santa Fe Bogotá todas vos ves que España venía instalada su civilización idioma lengua derecho romano filosofía griega religión todos juntos entonces los pueblos en la América española daban un salto cualitativo enorme y además les permitía a las tribus aborígenes liberarse del yugo azteca porque los aztecas sí eran un imperio sanguinario que exigía de las tribus cercanas doncellas para sacrificios humanos para mejorar las cosechas para que el sol saliera ¿no es cierto? una discusión que tienen los aztecas con los españoles decían no sé por qué fecha del año había que sacrificar una doncella porque si no al día siguiente el sol no iba a salir estaban desesperados los aztecas porque los españoles no vamos a sacrificar más a nadie lo que ustedes hacen es una barbaridad que mañana el sol no va a salir los españoles pero vos ves que Armán Cortés vence a los aztecas con un ejército formado por los indios por la tropa española muy reducida 400 tipos nada más pero los indios de todas las tribus cercanas de cienes de miles que se les ofrecían voluntariamente para pelear de ahí que los indios de la zona de lo que es México que se llama Nueva España se cristianizan ellos solos rápidamente vos pensás que en Tenochtitlán en las pirámides había una corteza de 5 centímetros de sangre y los sacrificios humanos se acaba eso y al año siguiente Armán Cortés empieza a construir un hospital el hospital del buen Jesús que se llama no recuerdo el nombre hay un artículo muy interesante de Pablo Schurman en Infobae es un gran cortés que ahí lo pueden encontrar Schurman es un extraordinario saludos a Pablo de Rosario es Rosarino el artículo de Pablo Schurman en Infobae Pablo Schurman en Infobae es excelente uno de los mejores que he visto entonces hasta 1520 se hacía el sacrificio humano a partir de 1520 se empezó a curar a la gente entonces cuando los indios que lo ayudan a Cortés le dicen pero como es el Dios de ustedes que sacrificios pide no se sacrificia se sacrifica a él en la hostia era un concepto nuevo pero ustedes lo matan no pero es un sacrificio incruento pan y vino se convierte el alma y divinidad cuerpo y sangre el alma y divinidad nuestro Señor Jesucristo y eso lo podemos comer y si estamos en paz con Dios y luego pero Cristo no muere entonces los indios dicen ah es bueno entonces Jesús es bueno le decían y si bueno entonces le decían Jesús es el Dios bueno porque el otro que sacó te la malo y entonces dice que los primeros milloneros hacen capillitas muy modestas el tema es que se le caían 5.000 10.000 indios pidiéndosele bautizarse y entonces les enseñan el arte de la albañilería y empiezan a hacer unas iglesias fabulosas entonces vos te encontrás iglesias que tiene 5.000 habitantes y una iglesia que tiene 4 o 5 siglos y es enorme y hermosa además a mí me sorprendía eso yo lo charlaba con un sacerdote mexicano que era indio por lo menos 90% de su sangre era india digo pero como tiene semejante iglesia en un lugar tan chico porque claro pero dice que todas las tribus se te pedían cristianizar a pleno y se me hicieron antepasados fueron y hablaron con los misioneros y queremos ser también de su religión entonces bueno ser cristianos queremos ser cristianos entonces había que hacer iglesia grande si no entraba entonces y además porque ni si usted piense que mis ancestros pasaron de ser víctimas de los aztecas o sea evitar ser comidos y de vivir en forma nómade porque había que andar escapando a poder construir primero fueron iglesias luego fue construir viviendas y luego fue construir telares y con telares tejer prendas para vestirnos porque mis ancestros andaban de nudos ¿cierto? andaban de nudos y no les gustaba porque cuentan los españoles y dicen no les gusta estar así lo que pasa es que no saben cómo solucionar ¿cierto? entonces yo diría que había una identidad común bastante fuerte entonces bueno evidentemente los ingleses trabajaron sobre eso y para vencer vos luego tenés que convencer a las nuevas generaciones y decir que todo antes era al revés entonces no los que ganaban eran malos claro los que están los contemporáneos no te creen los hijos te creen un poquitito los nietos un poco más y los vinientes dicen no los españoles eran malos eran cosas del abuelo que los defendían pero el abuelo estaba con ellos sí pero el abuelo no sabe nada yo sé más dicen el mocoso y después el chico se lo cree y después no poderse a pensar ¿cierto? es decir ah pero vos me preguntás la diferencia claro vos no tenés patrimonio común de la humanidad de herencia anglosajona y si lo tenés de España entonces vos ves que las leyes de India que promulga Isabel la Católica luego Fernando el Católico luego Carlos V y Felipe II eran leyes de fuerte defensa del indio y además con la idea que se mezclen mestízanse cásanse españoles con indias cásanse indios con españolas y se empiezan a cazar incluso se empiezan a mezclar con negros entonces vos tenés por ejemplo funcionarios de la corte virreinal en América y en los distintos estamentos del estado incluso le llama la atención a los viajeros ingleses dice pero que raro dice hasta vemos obispos de origen indio que para la iglesia anglicana era impensable un obispo anglicano que es blanco dice acá llegan obispos que además era la máxima jerarquía social un obispo estaba por arriba un noble por ejemplo pero por ejemplo había nobles que la nobleza incaica pasa a ser parte de la nobleza castellana y los mismos incas se querían liberar del inca y pasan a nombrar inca al rey de España por eso cada rey de España cuando era coronado en España recibió a su vez el nombramiento de Lima como emperador inca del Perú ¿cierto? y se hacía una ceremonia donde lo suplía el virrey porque además los reyes no viajaban porque acordate que además no es como Felipe VI que lo invita para una ceremonia y amerita que venga se toma la vida pero 14, 15 horas está acá en aquella época eran meses entonces y vos te encontrás con negros en la función pública en universidades como profesores universitarios también ¿no es cierto? otros siguieron de esclavos ¿no es cierto? no es que todo no era todo igual uno me dice bueno pero las mujeres mujeres brillantes en el siglo XV tenías Isabel la Católica llega reina pero le disputan la corona a otra mujer a Juana la Beltroneja que era su sobrina y uno de los asesores más importantes de Isabel era Beatriz Galindo otra mujer y uno me dice bueno pero esas mujeres brillantes eran excepcionales en el siglo XV los hombres brillantes en el siglo XV también eran excepcionales pero yo te pregunto Manuel hoy también los hombres y mujeres excepcionales sabios profundos los hombres brillantes hoy son excepcionales si la gente sabe lo de escribir pero ni sabe lo que leía o lee poco te encontrás con universitarios que ya tienen el rol de la ortografía ya tenían delito de ortografía escriben mal mal manejo semántico de la morfología de la ortografía entonces la brillantez siempre fue excepcional hombres y mujeres brillantes hoy son excepcionales en el siglo XV también pero había lo que pasa que en el siglo XV eran los que dirigían claro ahora más brillantes muchos son ilustres conocidos son algunos buenos profesores en un colegio con suerte ¿es cierto? si no lo echan por no ajustarse a las directivas ideológicas del Ministerio de Educación de turno del gobierno de turno si a este el anterior o el anterior ¿no es cierto? se obtura se obtura eso porque está planteada la dinámica para que para que sea cumplan un rol utilitario a los a los que al poder digamos más que excepciones no buscan excepciones sino todo lo contrario por eso también el problema en la formación universitaria hay un montón de situaciones que me dicen otros profesionales arquitectos médicos me han dicho abogados también profesores de literatura dice solo en las últimas décadas se ha profundizado la la deformación si hay que cuestión que ya viene del iluminismo ¿no? hay fallas en la forma educativa entonces con esta situación sanitaria cada médico te dice una historia distinta y vos notas que hay fallas pero me doy cuenta cuando un médico es flojo ¿viste? no tiene una formación muy sólida sí lo noto más ¿cierto? entonces este eso es cada vez más notable lo mismo pasa con arquitectos viste que se van y se ideologizan en la universidad pero después cuando te hace una pared se te cae porque la pared no es ideológica tiene que estar bien hecha sí la pared no es machista ni feminista ni izquierda ni derecha tiene que estar bien hecha este y ese es un problema que vemos hoy en la formación profesional ¿cierto? ¿y cómo a futuro? ¿no? mira hace algunas décadas no tantas como la que venimos hablando Perón dijo que en 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados claramente nos encontró dominados pero de aquí hacia adelante ¿cómo lo ves? hay un cierto resurgir de la hispanidad y de cierto revisionismo que a ver da otro sentido aporta una cosmovisión que en este contexto de siglo XXI donde las potencias son las que son con esas características de territorio y de población inmensas ¿no? hay un potencial en la zona en la región que hace muchísimo que está dejado de lado y no se tiene en cuenta ¿vos ves alguna ¿cómo ves a nivel el potencial y qué expectativas tenés? mira justamente Perón en el primer gobierno estamos hablando del 46 al 52 estuvo en reuniones con el presidente de Chile que se llamaba Ibañez del Campo y las reuniones eran para planificar la reunificación entonces Perón decía bueno dice la obra de los libertadores hay un error ¿no es cierto? quedó inconcluso quedamos todos separados y esto hay que solucionarlo y eso iba era un plan bastante firme Ibañez del Campo estaba de acuerdo entonces había muchas reuniones incluso el embajador de Ibañez del Campo se reunía con Perón porque claro reensamblar dos estados son dos administraciones dos monedas tenés que ver cómo enganchás los bancos centrales en ambos países qué alternativa le encontrás a eso las fuerzas abastales por capacitación y demás más o menos las podés ensamblar pero igualmente tenés que respetar también la simbología de estos 200 años tenés que tener mucho cuidado respecto de la sensibilidad de nadie pero digamos no es que lo haces en un papelito hay que hacer una ruta de trabajo y de a poco y capaz que es un plan bueno vamos a reunificar no tenés que ir ensamblando de acá en un proceso a 5 años o a 10 años ¿no es cierto? no es de un día para el otro y en Europa se dieron esos ensamblajes más de una vez en el siglo XX pero a veces también formó parte del Sacro Imperio Romano Germánico así que separarse ni unirse no era muy difícil ya estaban acostumbrados a eso el Imperio de Zóngaro también se separó se unió se separó entonces más o menos que esa pertenencia a la civilización común lo resultaba más fácil la cabia que además eran países más poderosos eran dos países de su desarrollo que ensamblarse y Getúlio Vargas que era presidente de Brasil apoyaba eso bueno ahora me encontré curiosamente que a Bolsonaro le gustaría que haya una Hispanoamérica más poderosa más reunificada que haya una Hispanoamérica poderosa con un Brasil poderoso trabajando en tándem para cubrir toda Sudamérica hasta Centroamérica para enfrentar los conflictos del siglo XXI pero acá no tiene interlocutores válidos entonces eso hoy la reunificación de Hispanoamérica a uno me dice no, pero usted que quiere que venga el rey de España el rey de España tiene tantos problemas en España que no creo que quiera venir más que de visita pero la hispanía debe buscar elementos de alianza crear algún tipo de confederación que nos vaya llevando a compaginar nuestras economías como tuvimos antes de la independencia ahí sí España puede cumplir un rol clave abriéndonos a mercados en Europa etcétera además España puede aportar tecnología porque tiene acceso a toda la tecnología europea y en parte a la tecnología americana las fragatas de guerra española son las mismas que las norteamericanas así que para que te des una idea entonces tendríamos que buscar cómo complementar las economías hasta ver si se llega a algún tipo de moneda común que se sustente sobre riquezas y proyectos comunes de desarrollo por lo cual se iría lentamente valorizando año a año habría que completar nuestras fuerzas armadas y evidentemente que se sacan un montón de cosas que son de delirio en las administraciones sudamericanas gastos inútiles gastos ideológicos nosotros tenemos el mar argentino con Inglaterra una base china este y nuestro presupuesto militar es de mil millones de dólares pero para el de ideologías es de 20 mil para los muchachos algo que nos cierra ¿no? este no no porque porque los chinos sí piensan en cómo ocupar hispanoamericanas y tienen un plan que viene de la época de Mao Zedong entonces Perón decía el año dominio se encontrará unidos o dominados se encontró dominados sometidos de rodillas yo te diría boca abajo y con una pistola no por parte de la gran despotencia el siglo XXI va a ser un siglo en fortes enfrentamientos donde no te vas a ir de mucho con tu problema de autopercepción sino que está yendo si tiene pero tiene enfrentamientos internos sí entonces uno quiere ver cómo no caerse y junto con Inglaterra enfrentar a China la India también está en un contrapeso contra China que tiene por un lado cierta alianza con Inglaterra pero ahora busca una alianza con Francia porque tampoco no le tienen ni cariño ni confianza a los ingleses el Islam bueno es un problema para ellos mismos la comunidad islámica es un queso gruyere que no sabés por dónde pueda salir este tipo moderado tipo radicalizado en fin Israel que tiene problemas de continuidad histórica en la zona ¿cierto? pues diferentes enfrentamientos que tiene entonces Rusia que ahí aparece como una Dalí del cristianismo también Chile pero no puede del todo ¿cierto? porque hemos crecido económicamente pero tiene problemas tiene una pirámide de población invertida tiene graves problemas de todo tipo ¿cierto? tiene reclamos por patentes y por un montón de temas en la Organización Mundial de Comercio tiene problemas graves China no es que viene poblatinamente creciendo y todo dice bueno en 2050 el mundo va a ser China no no es tan así este China va a un descenso en población importante en este siglo va a tener la mitad de la población entonces este va a tener la población envejecida y tiene distintos tipos de problemas y la India viene creciendo firmemente también ¿cierto? como contrapeso entonces este es un mundo convulso yo no sé si la patagonia argentina y la localidad chilena no terminan siendo una moneda de cambio entre chinos ingleses y algún otro país que por ahí entra en juego ¿no? entonces nosotros para poder enfrentar esos desafíos deberíamos pensar en algún tipo de reunificación primero complementarnos y luego yo creo que no podemos ser 20 países en América en América debemos ser tres países uno que unifique lo que era parte de Nueva Granada o sea Colombia Venezuela tal vez Ecuador y Pará Sierra América tal vez puede estar unido a México y luego el resto Perú Chile Bolivia Paraguay Uruguay Argentina también en un solo país entonces tenemos tres países grandes poderosos más o menos con 120 140 millones de habitantes cada uno y con una alianza con Brasil y con España entonces bueno ahí ya tenés otro poder militar y otro poder si lo veintiuno va a ser un siglo de conflictos militares eso es una realidad no es que me guste no me guste es así como vos y yo no somos melenudos ah pero nos gustaría tener el pelo de John Lennon pero no lo tenemos la realidad es esa usted debe tener el pelo del Arralde o viste o de alguno de los habitos pero no lo tengo la realidad se me volaron las tejas y ahora tengo una hermosa pista de aterrizaje de mosquitos entonces en esas circunstancias creo que este volver a ver el origen hispánico es importante por eso también tenés quienes operan en contra entonces sale López Obrador diciendo España los crímenes y dice cosas además él es étnicamente español es decantable y además dice cosas que no son ciertas este y cuando los historiadores dicen pero señor presidente usted ¿de dónde saca esos datos? porque esos datos en realidad fue así 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 y dice no yo tengo otros datos y nunca menciona fuentes pero él le hace un gran daño porque México es el país hispanohablante el país que tiene más hispanohablantes en todo el mundo hoy te dirá que el idioma español es un idioma americano que también se habla en España para juntar la cantidad de hispanohablantes que tiene México vos tenés que juntar la población de Argentina Colombia y España tiene un 120 millones más que tiene Estados Unidos entonces con ese potencial de habitantes yo lo pondría si yo fuese el presidente de México bueno vamos a liderar Hispanoamérica vamos a crear miles de ingenieros de científicos de economistas empresarios para ir buscando una unión y crear un liderazgo económico que empuje que ayude a Hispanoamérica y también le ayude a México y no andar quejándome a Hernán Cortés pasó pasaron 500 años mirá por ejemplo vos tomás el intercambio comercial entre Inglaterra y Alemania es enorme eso genera cerca de un millón de fuentes de trabajo para Inglaterra y para Alemania y los tipos cuando hacen intercambios una empresa en inglés y una alemana intercambian yo te vendo esto y el otro me vendo aquello no se ponen a pensar que hace 70 años las fuerzas aéreas de ambos países se reventaron a tiros en el cielo ya pasó los holandeses en Puerto Rotter están en su puerto cuyo mercadería llega hasta Alemania y productos alemanes que salen por ahí y vos sabés que los holandeses se ponen a pensar no pero en el año 40 el ejército alemán va Dios pasa hace 80 años no le interesa a nadie tienen algunos ancianos que recuerdan aquel hecho como un hecho que ya pasó y acá salió López Obrador hablar que hace 500 años Hernán Cortés además diciendo cosas que no ocurrieron paró los crímenes y los sacrificios humanos que hacían los aztecas y construyó un hospital entonces bueno que se hay que jorobar o sea no sabe historia y con eso le quita a su pueblo la posibilidad de ser un gran líder un país líder le quita el liderazgo nosotros tenemos que dejarnos de jorobar que no que si a 500 años hubo un soldado español que maltrató a un indio que se yo y tal vez el indio también lo maltrató él pasaron hace 500 años no te sirve para planificar de acá hacia adelante el tema de la leyenda negra antiespañola hay que borrarla porque además es mentirosa te dirían un 90% 95% España le aportó a los pueblos de América el 90% de la dieta cármica y cerealera los pueblos de América le aportaron tomate pacao chocolate tabaco etcétera pero los pueblos de América no tenían por ejemplo animales de tiro un tractor que sería un güey o caballo no tenían para los incas el animal de tiro era la mujer la mujer tenía que arrastrar todo le guste o no le guste era la propia o esclavas tenían esclavas tenían que hacer ese trabajo y no les gusta y ¿qué le importaba al Inca? no importaba en absoluto vos tomás estudiás el sistema incaico y un sistema bastante totalitario ¿no? las libertades sin libertad no existían y una operación de grandes pirámides también hoy un dictador puede tener una flota de combate muy moderno ¿no? pero no te da muchas ganas de vivir Corea del Norte tiene más de 60 submarinos y bueno qué importante es una flota importante pero ¿cuánta gente emigra a Corea del Norte? nadie nadie está tratando de cruzar la valla para meterse en Corea del Norte y pedir refugio que al ser norcoreano no existe entonces lo habíamos pasado con los incas la gente trataba de escaparse ¿vos sabés por qué el indio del sur de lo que ve Chile y Argentina le decía huinca al blanco? no no le decía huinca al blanco huinca al blanco que es el sur de Córdoba ¿no? de Córdoba sí, sí y huinca al blanco se traduce como cristiano muerto pero en realidad huinca no era cristiano era el que viene de los incas o sea el que viene de afuera porque esos indios arabucanos este boroganos y boliches se habían escapado del imperio incaico por eso habían llegado tan al sur y por eso tenían todo rechazo con el que viniese de afuera cuando llegaron los españoles los rechazan pero no porque fuesen blancos cristianos no tenían la más remota idea de que era sí, le notaban la piel de otro color era la única diferencia sino que venían de afuera ese era el tema cuando fíjense los españoles logran dominar algunos y les muestra un tema civilizatorio que no les viene a jorobar y que le empiezan a organizar enseñarles a sembrar y traer nuevos animales para comer ahí los tipos empiezan a enviar su palabra y me dicen bueno esto es otra cosa y empiezan lentamente en un prazo durante 300 años empiezan a empiezan a adoptar costumbres españolas hay caciques por ejemplo que se puede estudiar teología me resulta muy interesante aprenden a escribir su idioma el araucano no se escribía pero ahora bueno escribo y yo cacique escribo una nota que con un mensajero que ahora es a caballo porque ahora se puede estar a caballo se lo mando al cacique de la otra tribu es un papelito pero no existía antes sacan para que los caciques se manejan por whatsapp no me gustaba whatsapp paso a telegram todo el tipo se va de una punta a la otra telegram no existía nada los mensajes eran orales y a pie y después el mensaje para ser exacto puedo ser en papel y además puedo ser a caballo te vas a dar cuenta eran cambios tecnológicos muy importantes porque ya no era un lenguaje hablado era un texto escrito que tenía la firma del cacique entonces era un documento eran órdenes explícitas entonces fue un cambio de paradigma enorme por eso esos indios los parlamentos que van creando con los españoles durante 300 años se van adaptando incluso cuando alguna tribu por picardía quería violar el pacto era reprimida por las otras tribus cuando había alguna tribu o un grupo de indios delincuentes como pasa en toda la sociedad los españoles reclamaban a los caciques que habían firmado el último parlamento y los caciques que se tranquilos arreglamos nosotros y lo iban a buscar los indios a los indios que habían hecho algún tipo de desmano y ojo era terrible era mejor que lo agarran los españoles porque lo agarran los propios indios y los ejecutaban sin piedad entonces esos caciques luego pelean contra San Martín desde la guerra San Martín declara el fin de la campaña en Chile en 1919 pero eso no es su imaginación porque en 1927 1827 yo dije 1819 1827 los capturan Carmen de Patagones como alacano y ponen la bandera española donde le ponen esta que vos ves acá son las zapas de Borgoña esta bandera pues ahí tiene una bandera extranjera no señores esta bandera es bandera oficial en el ejército argentino y es bandera oficial de los indios de Chuquisaca en Bolivia y en Puerto de Valdivia en Chile los indios de Chuquisaca cuando este Chabamba cuando cuando protesta el gobierno sacan la bandera esta sacan las zapas de Borgoña y los del archipiélago de Chiloé cuando protestan ante el gobierno de Santiago viste como los gobernadores a veces reclaman por la coparticipación federal ¿cierto? y no les llegó la plata o sea algún tipo de reclamo bueno en Chile pasa lo mismo y los habitantes de Chiloé bajan la bandera de Chile y suben la roja igualdad y salen a la calle con esta bandera yo me acuerdo una declaración de un alcalde de Chiloé quejándose al presidente de Chile no me acuerdo hace muchos años no me acuerdo qué presidente era no sé si la izquierda derecha no sé algún presidente de Chile hace por unos 10 o 15 años y al alcalde dice le recuerdo que fuimos chilinizados a la fuerza pero esta era nuestra bandera anterior así que cumplan con la coparticipación federal cumplan con los pactados con Chiloé ¿no es cierto? y lo hacen sin ningún problema ¿no? yo he conocido se llama Chilotes el habitante de Chiloé y que tienen son de sangre huiliche son de origen huiliche las tribus igual los que son muy hispanistas son como españoles con sangre india ¿no? y te lo dicen la manera de hablar las costumbres los ven muy cristianos también y además les encanta esta bandera usan y a veces sacan o sea aquí está la bandera digamos hay una variante que en las puntas de las aspas tiene un emblema militar son las coronelas y los Chilotes cuando se enojan con el gobierno de Chile sacan esa con la punta coronela o sea muestra una bandera militar sí vos notas que en Hispanoamérica hay muchas reacciones a López Obrador también lo fueron los mexicanos y se llenaron la plaza del Zócalo y se llenaron de Aspa de Borgoña en Lima también sobre todo en Arequipa es muy común los peruanos de Arequipa que son que son de San Grincaica te llenan una plaza con Aspa de Borgoña para recordarle al gobierno que debe cumplir con los pactados ¿no es cierto? los argentinos como tenemos más inmigración europea nos han creado un discurso que es un discurso para el inmigrante Bartolomé Mitre Vicente López tuvieron que crear un discurso tuvieron que crear el mito artúrico local el mito del rey Arturo es el mito fundacional de Inglaterra los ingleses creen que el rey Arturo existió si es mito leyenda si existió no existió no importa para el inglés el rey Arturo existió Guinea-Belot existió y Camelot en algún lado de Inglaterra estuvo entonces acá hay que crear un mito un mito fundacional de los nuevos estados para eso empiezan a crear este tirar una historia que al comienzo no miente mucho porque claro los tipos se escribían pero estaban los estaban contemporáneos los tipos mienten un poco pero además Vicente López cuando compone el himno es una exageración habla de España superfida y él esto al final eso termina sacándose porque nada de eso era cierto mira el compositor de la música era Blas Parera Blas Parera era peninsular Vicente López también el español ha sido acá hijo de españoles peninsulares pero la española era peninsular era Cataluña y compuso el himno algunos dicen que fue medio de la fuerza porque era un profesor de música que vivía acá y entonces tiene algunos elementos de una sonata de Mozart tiene distintas inspiraciones no es Blasio son inspiraciones pero el tipo de 1817 apenas pudo cargó a la mujer y los chicos y se rajó no quiso ser argentino o sea el compositor de la música del himno nacional argentino no quiso ser argentino esto es una locura estamos estando en guerras civiles que no existían porque no había guerras civiles en América sino la guerra conquista con la conquista habían pasado 300 años si los holandeses con los alemanes con los ingleses hacen negocios y hace 80 años se estaban matando tiros no te das cuenta plantear que Alemania o Holanda y Inglaterra no pueden hacer negocios porque hace 300 años estuvieron así la paz de Westphalia es que él llegaba muy lejos los tiempos te decían qué importa ya pasó nos miran incluso nosotros como un pueblo medio infantil entonces ahí me perdí retomamos la última parte la calización constante que nos llega a esa dinámica Blas Paredes Blas Paredes se va y se va primero a Brasil y luego se va a Cataluña está enterrado en el posario de pobres del cementerio de los monjes capuchinos pero fíjate vos entras a la reconeta están todos los el procerato argentino y no encontrará la tumba de Blas Paredes ¿qué le pasó a este hombre? entonces este gobierno de Roca decían cambiar el himno ¿no? y le sacan todas esas frases antiespañonas y fíjate que la letra del himno nuestro sí suena bonita pero no queda claro de quién nos independizamos da lo menos de que nos independizamos de España puede decir que nos independizamos de Noruega de Finlandia claro no dice no dice nada y había que modificar la música había que redaptarla entonces Pedro Esnaola lo contratan a Pedro Esnaola que era un músico muy profesional incluso mejor que Blas Paredes y el tipo la va recomponiendo toda pero la música que cantamos hoy no es la de Blas Paredes es la de Pedro Esnaola sí pasada la de Blas Paredes pero le tuvo que meter viste arreglar compases sacar y meter corcheas y bemole viste y Ennaola también de hecho él se había ido también vuelve después de España por una circunstancia particular y después ya se queda acá con un tipo muy inteligente lo nombraron para todos los cargos públicos que estaban vacantes fue un tipo muy capaz fue hasta el presidente del banco de la provincia que era un tipo no era banquero pero era inteligente y lo pusieron ahí hizo un buen trabajo incluso trabajó para Rosas trabajó para todos los gobiernos entonces la historia nuestra no es como la que nos cuenta ahora después de la guerra de Malvinas en la guerra de Malvinas se ve una impronta hispanista Guatemala nos ofrece un regimiento de alta montaña Cuba nos ofrece submarinos y aviones de combate y 6.000 soldados enterados para el frío 6.000 soldados que habían sido enterados en Siberia estaban aclimatados para el frío Venezuela nos ofrece fuerzas armadas completas Panamá Nicaragua un montón de países en España se llenó el consulado argentino de voluntarios que querían venir a pelear ¿no es cierto? los españoles nos pasan los datos de cómo funcionaban los aviones de combate ingleses pero nos envió un escuadrón de cazas virales entonces claro cuando se detecta eso dijeron acá hay que cambiar los planes de estudio los chicos en la escuela primaria no conocen las invasiones inglesas también yo le hice una charla sobre invasiones inglesas y yo ¿dónde estudió todo eso? de cuarto grado yo ya sabía todo eso después le agregué cosas después de análisis ¿no es cierto? seguí investigando pero el grueso te diría lo había aprendido en la escuela primaria todo eso se borra cuando era el momento justamente decían no solo las invasiones inglesas sino enseñarles la primera guerra de Malvinas de 1770 que fue una victoria nuestra y que éramos en aquel momento Pirrenato del Perú y la flota rioplatense salió del puerto Maldonado provincia de Montevideo hoy República Oriental del Uruguay si vos das ese mensaje empiezas a ver a la gente que pagaremos un país común y además en algún momento las Islas Malvinas dependieron administrativamente de la Capitanía de Chile la cual a su vez era parte del Pirrenato del Perú como lo éramos nosotros entonces fíjate si vos das ese mensaje decís bueno caramba somos un solo país dividido artificialmente de hecho bañen el campo y logran unificar una parte que es la superficie superpuesta de la Antártida un sector chileno y un sector argentino que se superpone y lo declararon binacional sector argentino chino creo que cuando ambos fueron derrocados ese acuerdo creo que fue derogado lamentablemente pero tenemos una historia muy maquieta muy inventada para que no tengamos sentido de civilización pues si un joven entiende que somos heredos del Imperio Romano de la continuidad pero teníamos un destino común que vos salías de Uruguay y llegabas a Chile o a Honduras y no cambiabas de sistema monetario epa caramba y que podías haber nacido en Uruguay y ser en Honduras ¿cierto? o como tenés que leer de acá pero también el último gobernador de Yucatán fue Reoplatense por ejemplo me da que curioso y de Filipinas que era parte de México México tuvo dentro de su administración ocho gobernadores de origen filipino que habían nacido en Filipinas y le tocó gobernar una nueva provincia de México de España ¿no? entonces y empezás a saber que todo el sur de Estados Unidos está plagado de edificios españoles fíjate que hay dos estados de Estados Unidos el de Alabama y el de Florida que todavía usan esta bandera la bandera del estado la espada de Borgoña ¿no? es más el primer día de acción de Gracia no fue el que hicieron los peregrinos del Mayflower que es lo que venden los yanquis ¿no? fueron los españoles de Menéndez de Avilés en la Florida que conocen a los indios se ayudan mutuamente para comer para conseguir alimentos los españoles tienen nuevos productos los indios los incorporan los indios les ofrecen pescado luego aparece el ganso o la hoca y este y tiene una cosecha muy buena después no podemos es chida como si con una misa y una gran comilona y comían viste indios con soldados todos sentados juntos en perfecta fraternidad el segundo día de acción de Gracia fue en Texas con Juan de Oñate otro español y recién después 50 años después aparecen los peregrinos de México bueno los ocultan estamos estamos teniendo algunos algunos problemitas sí ahí te voy escuchar sí 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 te escucho te escucho hubo presidentes como William Taft John Kennedy o Ronald Reagan que dijeron no si Estados Unidos se independienta por la ayuda de España que José de Galvez todos fueron y ayudaron para que con armamento con dinero con espías etcétera para que se pudieran enfrentar a los ingleses hay una batalla de Pensacola que es una victoria española sobre la flota inglesa que permanece con suministros a Washington ¿cierto? cuando Washington era triunfante en Nueva York entra al lado de él de Ronaldo de Galvez en otro caballo a la parte y Washington dice si Ronaldo de Galvez no hubiéramos logrado nunca porque más Washington no era un buen militar era un tipo brillante San Martín elige el proyecto inglés de independización y de balkanización pero San Martín era brillante si San Martín y Washington se hubieran enfrentado en la igualdad de condiciones trópicas San Martín ganaba entonces pero Ronaldo era un buen militar y dice que le deja las batallas a Washington que lo ayudó a ganar ¿cierto? acá la gente te digo la independencia de América fue una secesión de América fue una ganga civil impulsada por los ingleses y esto coincide en historiadores de todos los colores ¿eh? porque el partido conservó esta bandera ¿cierto? pero Manuel Ugarte que había sido marxista marxista que participó en la primera interacción con Lenin decía lo mismo Hispano que es un solo país y la independencia fue una guerra civil y lo mismo dijo Jorge Eduardo Ramos de la izquierda popular ¿cierto? Blas Alvarte y también su propio partido pero luego lo han dicho personas peronistas Perón decía lo mismo y de Goya lo mismo ¿cierto? Algunos líderes conservadores también dijeron lo mismo los nacionalistas dijeron lo mismo tanto los nacionalistas loicos como el nacionalismo católico ¿cierto? Todos terminan coincidiendo lo mismo algunos liberales también reconocen dicen no en realidad éramos un solo país y nos enfrentamos fíjate que los dos ejércitos por ejemplo el ejército revolucionario ¿no? o independentista usaba bandera fuerte los realistas usaban esta bandera que sigue siendo bandera del regimiento patricio y de 5 unidades del ejército los realistas usaban esta bandera que la bandera de la dinastía de los habsburgos o de los austrias como le dicen también ¿no? ¿qué bandera oficiaron en 5 regimientos del ejército argentino todavía sí pero el ejército revolucionario usaba la azul celeste blanca que son los colores de la casa de Borbón sí claro pero es de la casa de Borbón o sea se usaron las banderas los dos ejércitos estaban enfrentados y los dos usaban banderas con los colores de las dos dinastías españolas ¿cierto? no es que había una bandera que se fabrica de la nada sí la bandera de Colombia es una bandera la toma Venezuela Ecuador es una bandera que incluso no tiene una vexilología un origen genuino es un dibujo que alguien hizo con la bandera de Chile pasó algo lo mismo como la de Uruguay es una mezcla de la nuestra con la de Estados Unidos pero bandera genuina pero al comienzo todos usaban la bandera azul, celeste y blanca entonces los dos usaban las banderas españolas la bandera del Perú es una variación de esta se la fue variando variando hasta la actual bandera del Perú pero la bandera del Perú es una bandera con los colores de la casa de Austria de los Haburgos y nuestra bandera la Centro Doménica tienen los colores de la casa de Borón la bandera de Guatemala de Nicaragua de Honduras de Salvador son todos banderas argentinas de hecho las toman de la bandera argentina la primera bandera del Perú también fue así todos la cambiaron pero y la bandera de Chile también creo que el azul es por la casa de Borón pero todos toman de por eso era una era una fue una guerra civil si no lo entendés porque España no mandaba soldados no podían mandar muchos soldados de España porque tenían problemas externos los indios los indios manejaban cajas de ahorro propias y yo me comino para no ser su vamos a pagar y vos tenés que buena parte de los generales realistas eran caciques por ejemplo el general el reyista Agustín Agualongo o Antonio Navola Huachaca eran indígenas preparados ilustrados y el autormente denunciaban una manera inglesa se lo denunciaban pero vos no tenés a Goyeneche y Pío Tristán que peleaban contra Belgrano también americanos habían estudiado en España Pío Tristán que se acompañó de Belgrano en Salamanca de hecho se tratan bien después de la victoria de Belgrano en Salamanca y Pío Tristán tomó prisión pero lo tratan muy bien se tratan como amigos de hecho tienen ya las políticas sobre lo que va a ocurrir y Pío Tristán dice guarda que esto va a ser un desastre y Belgrano que tenía problemas suros empieza a ver que esto estaba generando todo un problema de discordia de hecho había tenido un problema con Francisco Borges gobernador de como se llama de Santiago del Estero y le dice el santiago le dice escuchame estamos haciendo una revolución que al final es a favor de los ingleses yo quiero hacer una revolución nada más que contra el liberalismo español no es esto que estamos haciendo y Belgrano que tenía muchos problemas en un rapto de error lo manda a fusilar manda una partida para fusilar se arrepiente manda otra detrás para que paren la condena tenía un montón de problemas dice que tuvo hidropeza sífilis en fin entonces un comandante militar enfermo también tiene reacciones de acuerdo a su estado y manda detrás una partida para impedir la ejecución y llega tarde con horas de retraso y lamentablemente lo había matado y terminamos un siglo XIX de guerras civiles en toda América guerras civiles que no habían existido en los 300 años de imperio español y además con un empobrecimiento feroz el nivel económico de Perú y de Ecuador tardó en recuperarse un siglo 100 años de recuperarse al nivel que habían tenido en 1820 pero el desarrollo económico que ellos tenían con China lo perdió desde el arranque por pensar que con la independencia Perú redujo su economía a la decimoquinta de un señor que gana no sé 150 mil pesos hoy y al mes siguiente pasa a ganar 10 mil lo destruiste económicamente ese tipo entonces esa fue la realidad para justificar los gobiernos también han creado una historia mentirosa para justificar su fracaso vos tomás Argentina llega a 200 años contra el demás y bueno si hubo gobernantes que algunos lograron tal cosa otros lograron tal otro ¿no es cierto? pero incluso esos gobernantes que hicieron parte de sus pedidos pueden ser buenos o parte de su obra es buena y hay sectores que no los ven como buenos pero antes hay gente que lo ama hay gente que lo odia y luego ellos lo mismo Sáenz Peña que logró el voto universal también para algunos y para otros malos Roca unificó integró la Patagonia al Estado Argentino muchos unos lo aman y otros lo dan entonces fíjate que no conformás a todos es el mismo problema en los tres en toda América donde no es que tenemos 200 años nosotros para atrás 200 años multiplicados por los 20 países son 4.000 años de gestión administrativa fallida donde dejamos de ser importantes en el mundo no somos relevantes en cambio hasta la independencia nosotros éramos relevantes los ingleses venían los molíamos a palos cuando llegaron a Cartagena de Indias y me actuaron en Colombia que hicieron invadir también los ingleses recibió una paliza la cual no se recuperaron por décadas por intentar invadir y además ojo siempre los vencimos en inferioridad de condiciones porque bueno la tropa nuestra era una tropa bizoña pero se los derrotó en Cartagena de Indias Vlad de Leso que era el comandante español era un almirante tenía 3.000 antes 1.000 eran soldados 1.000 eran vecinos y 1.000 eran indios y enfrentó a 27.000 ingleses y los derrotó eso en 1741 pero en 1780 hay un fuerte en Nicaragua que todavía está y el comandante muere y la hija se hace cargo que tenía 19 años Rafael Herrera y dirigió a 200 soldados españoles contra 5.500 ingleses y los derrotó esta Rafael era inteligentísima que buscaba con los soldados crear como elementos flotantes en el agua con alcohol y se los tiraba a los barcos ingleses para para tratar de quemarles y le metía a brea lo volvía loco pero pero Inglaterra perdió en ese combate más de 2.000 hombres y España creo perdió la mitad de 200 de lo que daban 100 tuvieron que ir los ingleses entonces pero si vos te fijas la batalla de Trafalgar 1805 pelearon 15 sudamericanos de países que hoy serían Uruguay Argentina y Chile y en 1808 parte de los soldados que pelearon acá habían sido capturados por los ingleses de Montevideo para Inglaterra Inglaterra luego hacen alianzas con España contra Napoleón que los devuelven que eran por lo menos 800 hombres yo hice un programa ayer en mi canal Historia con Patricio López que es muy interesante se formaron tres cuadrones y esos militares algunos eran el cuerpo de gallegos de Buenos Aires pero otros eran paraguayos y porque ya había chilenos uruguayos y argentinos no existían ni Chile ni Uruguay ni Argentina pero lo digo para ubicarlos geográficamente y se destacaron y la unidad del tercio de gallego de Buenos Aires fue la unidad más condecorada del ejército español en la guerra contra Napoleón y los españoles dicen que los jinetes criollos eran excelentes eran mejores que los jinetes españoles que eran muy buenos eran muy buenas la caballidad española muy buena estos naturalmente son mejores así que fíjate que la unidad más condecorada del ejército español fue Rioplatense después de las civiles españolas el militar más condecorado del ejército español también era de lo que hoy lo que se llamaba provincia de Córdoba del Tucumán ahora son dos unidades ¿no? pero en el momento se llamaba Córdoba del Tucumán que era hijo del general Gutiérrez Lacha que había estado con líneas junto con líneas habían derrotado a los ingleses y luego son fusilados por la Junta de Mayo ¿no? eran cosas que pedía Inglaterra además los fusilados que los matan a ellos ahí en Cabeza de Tigre eran fusilados ingleses que habían quedado acá entonces fíjate cómo la historia y bueno fíjate el militar más condecorado del ejército español era Rioplatense y la unidad más condecorada del ejército español también entonces ¿por qué? porque no se veían como decía el tipo que estaba allá habían nacido acá pero estaba allá y le parecía lo más natural como invadieron los españoles invadieron los franceses invadieron Napoleón vamos a pelear no decía no pero yo en realidad San Martín peleó en 17 batallas contra los franceses como oficial español porque los ingleses lo conocen después de la batalla bailen empiezan a hablar participan en la logia amazónica de Cádiz lo llevan a Portugal Portugal funciona como una estación inglesa ahí va a Inglaterra e Inglaterra viene una frata acá ni para acá por eso él tampoco quiere que Chile mande diputados a Buenos Aires porque Perreón le dice mandá diputados de Chile y entre chilenos preoplatenses con la banda oriental y todos elegimos un rey no, no, no Chile tiene otro destino ya está arreglado con Inglaterra a cambio de los puertos que le van a Inglaterra Inglaterra va a ayudar a que Chile desarrolle su industria cosa que no ocurre nunca entonces nuestra historia tiene bastante cuento yo creo que nosotros debemos revisarla no con sentido de añoranza porque los imperios no vuelven el imperio romano no volvió nunca volvió con Carlos Magno un tiempo vuelve con el sacro del imperio romano germán y con tiempo vuelve de alguna manera con el imperio extrahúngaro pero son distintas unidades geográficas vuelve un espíritu o sea la Unión Europea bueno tiene algo del espíritu del imperio romano que es la idea de una Europa unida y más o menos porque es una visión más bien mercantilista no de civilización entonces los imperios no vuelven pero sí puede volver algún concepto de unidad algún concepto de alianza Inglaterra ha hecho una alianza muy fuerte con Australia y con Estados Unidos para la nueva alianza militar que han hecho desde Australia apuntan a China ¿no es cierto? entonces es el imperio británico y de alguna manera obviamente la fuerza militar más grande la va a poner Estados Unidos pero nosotros también ponen entonces nosotros tenemos que pensar en algún tipo de alianza económica alianza política alianza militar imagina que Hispanoamérica con España unidos lo que hay en el sur de Estados Unidos está saliendo de más de 500 millones de personas si Estados Unidos con 300 tiene Hollywood nosotros no podemos tener una industria cinematográfica estas historias de grandes logros también este cine llorón que suele ser la India lo hace India produce más cine que Hollywood y los hindúes somos 200 millones ¿por qué no podemos hacer una industria cinematográfica de acuerdo al gusto de los hindúes? una industria cinematográfica enorme es más grande que la norteamericana entonces también que es de consumo propio exportan poco ¿no? porque es otro estilo pero en su mercado han logrado una industria muy importante podríamos tener una NASA común ¿no es cierto? un monte de agencia espacial común proyectos satelitales comunes y eso lo podríamos hacer aliados entonces se acabarían todos estos discursos de negro legendario de la leyenda negra antiespañola usted se murió hace 500 años ya basta muchachos tengo que ver qué vamos a hacer en el siglo XXI se van a comer los grandes poderes no te ocupas de Hispanoamérica se lo dijo Mosetuna Che Guevara cuando Che Guevara lo fue a ver pero nosotros calculamos que a partir de 2030 2040 a Sudamérica la vamos a ocupar con una visión a 80 años ¿no? entonces nosotros tenemos que preocuparnos y ver qué vamos a hacer y tenemos una ventana en estos próximos 20 años enfrentamientos entre China y Estados Unidos están medio distraídos tenemos que aprovechar para reacomodar nuestra fuerza ¿no? pero ahorita es otra clase los dirigentes políticos que tenemos en Sudamérica lamentablemente y de todos los partidos tomamos los partidos gobernantes y las oposiciones más importantes y son todos culturalmente flojos no entienden de geopolítica no entienden como se maneja el mundo no entienden de economía no entienden de educación no entienden de lo que es el poder militar que es lo que te sostiene un país un país existe y es poderoso si tiene fuerza más poderosa olvídate si no, no existe si no, te podés convertir en el príncipe de Mónaco está bien el príncipe de Mónaco no necesita fuerzas armadas todo el mar está ocupado por Inglaterra y vos necesitas entonces tenemos que cambiar todos nuestros paradigmas si no y esto hay que pensar con mucha sangre fría algunos me dicen no, porque usted añora no añora otra cosa ni nada porque vos podés añorar qué sé yo si perdés un ser querido ahora si te mueves un querido añorás lo que veo toma la historia para aprender del pasado para entender lo que me está pasando en el presente y para planificar el futuro ¿cierto? no es que va a volver la corona en español no puede porque esas cosas no vuelven ¿sí? podía ser aliada nuestra y eso sí servía de mucho ¿cierto? este y bueno espero que con esto a tus amigos les haya quedado claro un poco lo que fue nuestro pasado y planteamente que hay que pensar en serio una propuesta de país para tener destino si no no vamos a tener destino muchísimas gracias Patricio fue un gustazo charlar con vos y bueno quedamos quedamos en contacto y bueno también gracias a los chicos de Encuentro Itinerante por invitarme y bueno nos vemos nos vemos la próxima un abrazo grande Patricio te encuentran en Historia con Patricio en Youtube y me repetís el portal nuevo comunidadhispanista.com bien lo vamos a encontrar y después le digo a todos tus amigos primero si no están de acuerdo conmigo no maten al mensajero Bernardo que me invitó y segundo si escuchan y dicen esa no restan caliente pierdo todo lo que dije no la segunda intención la intención es lo que les dije ¿cierto? la patria gran proyecto que lo tuvieron en Perón lo tuvo Iván del Campo lo tuvo Pérez Jiménez en Venezuela ¿no es cierto? lo tuvo García Moreno en Ecuador con cierto Torrijos hubo mucha gente que pensó de alguna manera la prima en Perú también lo pensó entonces yo le dije no, pero a mí me gusta el negocio pero no te gusta la cuestión es que nosotros debemos pensar en algún tipo de reunificación lo diga en Perón o un antiperonista da lo mismo la idea sigue siendo lo mismo porque si no no tenemos que dar que los países no se suicidan es falso muchos países en la historia han desaparecido por inoperancia por ceguera por no entender la realidad el imperio Constantinopla cayó porque estaban discutiendo el sexo de los ángeles no desvienen las discusiones bizantinas cuando tenían el ejército tomando las puertas de Bizantia cuidado que los países pueden desaparecer y con eso desaparece el futuro y la esperanza de nuestros hijos así que bueno te mando un fuerte abrazo Leonardo y a todos tus amigos un saludo grande y ya saben si entran comunismanista.com hay incluso algunos libros en pdf liberados para los que quieran consultar y suscribirse a mi canal Historia con Patricio donde trato este tema de varias ópticas incluso de ópticas económicas políticas y todo un abrazo abrazo grande que tengan buenas tardes hola amigos de la hispanidad gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas 14 plazas para acceder a estas herramientas a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real objetiva cierta material vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista aquí os esperamos un gran abrazo y los amigos de la comunidad hispanos y los amigos de la comunidad hispanos y los amigos Gracias por ver el video